Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos trae nuevamente a Pablo, su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muy cortamente nos dice, hermanos, oren también por nosotros. Y es que tenemos que entender que no somos autosuficientes. Como dependemos de Dios, también necesitamos de la ayuda de los demás. Amados los unos a los otros significa también recibir el amor, porque la vida cristiana es así. No podemos conquistar demasiado solos. Hay momentos en los que vamos a necesitar ayuda. Y ahí está la importancia que significa estar en iglesia, en comunión y mantenernos cerca de los demás. Un amigo de verdad está al lado en las batallas de oración, no solamente en los tiempos de celebración. Eso es muy fácil, estar en las fiestas. Pedir oración, además, es un ejercicio propio de humildad, de reconocer que no se conquista nada. Se va pidiendo yo solo las cosas. Aceptar una mano extendida nunca nos va a convertir en inferiores. Y recibir la ayuda de los demás termina siendo parte de la victoria. Recuerden que unidos somos más y terminamos obteniendo victorias más importantes y más a largo plazo. Hasta el apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, pedía constantemente a los demás que le auxiliaran en oración. Pablo sabía cuán importante era pelear la buena batalla. Juntos, tanto orando por el crecimiento espiritual de los hermanos como recibiendo la oración general de toda la iglesia, es como podemos lograr las cosas. Orar los unos por los otros mantiene el cuerpo de Cristo unido y nos hace caminar juntos hacia la meta. Dios no vino a atendernos individualmente a pesar de que nos conoce individualmente, pero nos dijo que donde hay más de dos personas que oran, ahí está la iglesia. Y de eso es que se trata, hermanito, hermanita. Y como hemos hablado tanto de pedir oración por los demás, vamos a orar. Señor Jesús, quiero dedicar mi oración a mi hermano Amado, ese que me está oyendo en este momento. Derrama tu favor sobre él, ilumina sus pasos, ayúdalos a entender cuál es tu camino, Padre, cuál es tu plan específico para él o para ella. Que tus bendiciones sean motivo de alabanza, de gozo, de celebración, Padre, y que terminemos todos adorándote, Padre, por las cosas que has conseguido por cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía, por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. Amén.